Es un gusto compartir este programa con Verónica Dahit, quien es fundadora de Natlook, una empresa en el sector de la pesca y agricultura. Verónica es una empresaria de primera generación, podríamos decirlo así, muy exitosa en su negocio y hemos querido conversar con ella acerca de su historia de vida y acerca de aquellos secretos o aquellas decisiones que ha tomado para llevar a su empresa a su nivel. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias Alberto por invitarme, la verdad que es un placer poder compartir este momento con ustedes. No, a ti. Háblanos de Verónica Dahit, de sus orígenes, que estudió, cuál fue su carrera y cómo fue evolucionando hasta llegar a concebir la idea de la empresa. Bueno, a ver, yo crecí en una familia empresaria, puedo decirlo así, desde que tengo uso de razón. Mis papás crearon sus propios negocios con mucho esfuerzo y siempre nos inculcaron ese individualismo, por decirlo así, esa no dependencia de otra empresa, de trabajar por lo de uno, no trabajar para otro, así es, pelear por lo de uno. No que lo otro esté mal, de hecho en mis inicios de mis carreras yo trabajaba en marketing. Yo recuerdo que yo fui asistente comercial, luego trabajé como jefa de marketing de algunas marcas electrodomésticos para una buena compañía acá, luego de eso fui a hacer mi maestría en negocios en el Incae y siempre supe que quería crear mi propia empresa. Parece mentira, ¿verdad? Ese fue tu sueño. Ese fue mi sueño, no sabía en qué, porque inicialmente a mí, yo siempre he sido muy creativa, entonces con decirte que consideré desde montar un canal de televisión hasta irme a estudiar cine, ya, pero no, terminé ya haciéndolo coherente, me fui a estudiar negocios para en mi cabeza luego tal vez ser dueña de un canal de televisión, eso era lo que yo pensaba en esa época. Cuando has regresado a tus orígenes. Ahora regresé, así es, así es. Entonces, gracias a Dios tuve una linda experiencia en mi maestría, a la par, mi hermano, que es con quien he creado realmente mi carrera empresarial, él estaba haciendo también su maestría en los temas de alimentos, producción alimenticia. Y realmente tuvimos una sinergia de deseos y a lo que ambos regresamos, mis padres tenían de hecho su negocio, ellos proveían hielo para la pesca y poco a poco habían ido creando, construyendo un edificio que iba a proveer, recuerdo todavía, carnada para buques atuneros. Pero realmente ese proyecto nunca despuntó. Cuando llegamos los dos dijimos, bueno, démosle el giro a este negocio o a esta idea de negocio, porque no había nada hecho, y juntos construyamos una empacadora de mariscos y empecemos. Sumado al hecho de que esto estaba situado en playas. Entonces, ¿cuál es el recurso más importante de playas? La pesca. Entonces, decidimos empezar con los pescadores, también como un tema social, ¿no? Lo tomamos hablando con cada una de las cooperativas pesqueras. Yo personalmente me recorría las playas mínimo tres veces a la semana, hablando con los pescadores, con las cooperativas. Y es así como arrancó este proyecto, este emprendimiento, este sueño, que, bueno, hoy nos ha situado entre los 20 primeros exportadores de camarón del país. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde esos orígenes a la fecha? 12 años. Yo empecé jovencita, yo empecé a los 23. Todavía recuerdo, no hagan por favor la matemática, pero yo empecé a los 23, y yo recuerdo que, gracias al buen nombre de mis papás, debo repetirlo, nos abrían mucho las puertas las empacadoras grandes. O Marza, Santa Priscila, Zonga, son ejemplos importantes que nosotros tomamos, siendo pequeños realmente. Porque éramos dos jovencitos que a la larga fuimos aprendiendo con caídas, caídas que terminaban costando mucho dinero. Pero siempre tuvimos las puertas abiertas de algunas personas que con su ejemplo nos iban dando buenos consejos e íbamos agarrando lo mejor de cada uno y le íbamos dando nuestro propio modelo. Que es como uno empieza a encontrar la identidad o la cultura de tu propia empresa. ¿Y hay algún mentor o alguien que recuerdes o alguna anécdota o alguna frase de alguien que fue importante para ti? Bueno, como mentor, debo aceptar que mi esposo ha tenido una parte muy importante en mi desarrollo profesional. Al estar en una empresa familiar, muchas veces, o inicialmente, cuando recién la formas, hay muchas cosas que se manejan con emociones. Te diría que yo aprendí a separar eso, y eso ha sido un punto clave en nuestro desarrollo. Pensar fuera de las emociones familiares, porque a la larga el objetivo que tú quieres es que la compañía le dé un bienestar a la familia, no necesariamente de cuántos trabajan dentro de la empresa, sino el resultado final de la empresa. Y para eso a veces te toca hacer frío. Y un ejemplo importante que yo tuve, sí. ¿Alguna decisión dura en ese sentido? Sí, muchas. Te diría que todavía, en el día a día. Toca, muchas veces te toca estar fuera del corazón, a pesar de que en el fondo te puede doler. Yo te interrumpí, discúlpame, y decías, en algún momento tomé... No, cuando fui, cuando era yo muy, en mis inicios, que ni siquiera trabajaba para mí misma, uno de mis jefes, recuerdo, me dijo, y es una frase muy repetida por muchas personas, pero hay que ser y parecer, y te diría que eso no es una frase superficial. Ser y parecer no es un tema de aparentar, sino es un tema de que tienes que saber qué eres y saber cómo demostrarlo y en qué momento demostrarlo. O sea, es importante. Esa frase a mí me marcó mucho. Es muy sencilla, pero define muchas actitudes que tú tienes a lo largo de tu vida. Y esa frase, ¿a lo largo de tu vida la volcaste en decisiones claves? Sí, claro. Momentos en que uno tenía que, sin tener vergüenza de lo que uno es, demostrar o muchas veces imponer ciertas opiniones con lo que has ido aprendiendo. ¿Cuál consideras que es el mayor aprendizaje en estos años de vida empresarial? ¿Cuál es la mayor...? En el ámbito de negocio se usa la expresión take away, o sea, ¿con qué me voy? Si tuvieses que hacer un corte en este momento, ¿cuál sería uno o dos aprendizajes que diría esto es lo más valioso que me ha traído la vida empresarial a mí? La resiliencia. La resiliencia. Sí, totalmente. En un medio como el nuestro, donde tenemos cambios, normalmente tú haces proyecciones, más que nada tú que sabes hacer todo el tema estratégico, a veces haces para 10 años, 5 años, aquí en Ecuador tenemos que estarla revisando año a año, pero la resiliencia yo creo que es lo que te hace tomar las decisiones necesarias según el entorno en el que estás y a no estancarte en los problemas, sino empezarle a ver la oportunidad, ver en qué te equivocaste, corregirlo y avanzar. O sea, ¿ha sido unos años de bastante resiliencia, de aprender, quizás de equivocarse, volver a arrancar? Totalmente, sobre todo, gracias a Dios, hemos, te diría que los primeros, yo divido la historia de nuestra empresa en dos, los primeros 5 o 6 años fueron años muy duros de empezar a estructurar, de entender qué queríamos hacer, de enfocarnos, sobre todo la parte de enfoque, es súper importante porque, como uno dice, no te alcanzas para todo, los recursos son limitados, y la segunda parte nuestra es empezar a, o sea, tú creces, y llega un momento en que por tu crecimiento acelerado, creces desordenado, entonces tienes que detenerte, organizar, volver a crecer, detenerte, organizar, entonces te diría que yo honestamente lo he dividido en dos partes, la primera parte que fue la lucha de convertirnos en una empresa, y lo segundo es la lucha de crear una estructura que soporte el crecimiento que llevamos. Crecer organizadamente, crecer sostenidamente. Sí, porque si no, realmente todo el crecimiento desorganizado se te come la utilidad, tienes tantos costos que crees que estás ganando, pero a la hora que ves el número final dices, ¿qué pasó? A la final hay que también mirar el detalle, ¿no es verdad? De la última línea. Así es, hay momento para todo, hay momento para meterle ñeque y avanzar, y hay momento para analizar lo que has hecho, corregir y volver a avanzar. ¿Y cómo te llevas con tu hermano? ¿Cómo es esa relación de socios de emprendimiento, hermanos, en un negocio? Mira, no te puedo negar que al inicio fue complicada, porque justamente no tienes una estructura, no tienes procesos claros, entonces como todos buscamos un bienestar, todos nos metíamos en todos lados. El momento en que empiezan a tomar forma las responsabilidades, las cosas empiezan a fluir. El momento en que empiezas a darte cuenta que necesitas ayuda de capital humano calificado, que tome ciertas actividades que crean conflicto, las cosas ayudan a fluir. Hasta cierto tiempo, dos, tres años, nosotros no teníamos un gerente financiero ni un gerente administrativo, lo cual obviamente empieza a crear conflictos, porque quieres hacer todo, todos opinamos sobre todo. El momento en que empiezas a atraer gente valiosa, que aporta a la mesa, las cosas empiezan a fluir más. ¿Cuáles son tus valores personales? ¿En qué cosas crees tú? A ver, yo creo en la honestidad ante todo, ante todo, y nos hemos visto en situaciones en donde hemos sido tentados y definitivamente hemos dicho no, y eso nos ha costado negocios inclusive. La proactividad, el tema para mí, la proactividad es un tema clave. El trabajo en equipo, que muchas veces es difícil trabajar en equipo, pero yo sí creo que el trabajo en equipo y la comunicación es la base de todo. Y el respeto. En el momento que faltaste el respeto, ya se rompe la comunicación efectiva. ¿Hay algún hito en la vida de la organización que dice estos son puntos de inflexión que generaron gran crecimiento? Sí, claro. Por ejemplo, nuestra introducción al mercado de valores. La industria en la que nosotros estamos es una industria de mucho flujo, de mucho capital, de mucha necesidad de capital. Te diría que eso a nosotros nos creó un gran impulso para crecimiento en tema de supply y en tema de ventas. Nos permitió vender más y te diría que ese es más que nada el principal en el tema de crecimiento. ¿Tú recomendarías a las empresas seguir tu camino en el sentido de apostar al mercado de valores? Claro, honestamente. Si eres organizado, el mercado de valores, así como te crea oportunidades, también te obliga a tener una estructura. Tienes reportes que presentar, tienes una estructura financiera y de empresa que mantener, unos números que mantener. Y no puedes incumplirle al mercado de valores. ¿Ya? Pero es una herramienta muy, muy, muy útil. Yo te diría que nuestro capital de trabajo fácilmente, el 50%, es financiado por el mercado de valores. Fantástico. Es un gran ejemplo. ¿Qué significa para ti ser empresaria? Esa es una pregunta para mí un poco más social. Bueno, no. A ver, obviamente, todos los empresarios buscamos un bienestar económico, personal y familiar, ¿no? Pelear por algo nuestro, a pesar de que eso es un sueño, ¿no? Porque uno dice, yo quiero pelear por algo mío, pero la realidad es que peleas por algo tuyo y que nadie te mande, supuestamente. Pero tú mismo te demandas más. Te demandas más tiempo. A veces te pagas menos de lo que ganarías y que estás afuera. Es una mayor demanda de uno mismo. ¿Ok? Pero no solamente tiene una retribución personal. Tienes una retribución de, y lo digo por tema propio, nosotros tenemos directamente 270 familias. En playas. En playas, hablando de playas. Y si no fuera en playas, también fuera aquí en Guayaquil. Pero nosotros tenemos 270 familias directas que trabajan con nosotros a las que podemos contribuirles con algo en mejora de vida. No solo es un salario para mí. O sea, hay un tema de cultura, de mejora de vida, de sus hijos, de su hogar, de sus conocimientos. ¿Ya? Aparte, trabajamos indirectamente con alrededor de mil otras familias, entre transportistas, comerciantes, pesqueros, Los proveedores. Proveedores de servicios, con los cuales estamos día a día, día a día trabajando, ¿no? Te diría que es un tema también, es un compromiso con la sociedad. Déjame decirte que hay dos valores que yo que te conozco te los quisiera aportar, que quizás tú no lo ves en ti. Uno es la autenticidad. Él es una persona auténtica y transparente. Gracias. Y eso se siente en la entrevista. Me estás diciendo, me estás comentando desde el corazón lo que realmente sientes. Y la otra es la excelencia. La excelencia. Tú buscas hacer las cosas, te metes a profundidad, ¿no? ¿Verdad? A tratar de hacer las cosas bien. A tratar. Sí, eso quita el sueño, pero sí. Definitivamente, más allá de hacerlo solo en uno, porque eso puede ser un poco agotador, siempre tengo o tenemos la filosofía de que cada persona que trabaja con nosotros tiene que ir un poquito más allá. Con eso no estoy hablando de explotación, por si acaso, pero es que piensen un poquito más allá. Muchas veces como ejecutivos, a veces te quedas en ya lo hice, ya lo envié, ya mandé el mail, ya... No, uno tiene que lograr el objetivo final. Y si no lograste el objetivo final, no hiciste nada. Estaba... Me gusta leer bastante. Estaba leyendo un último libro que habla sobre la profundidad. Que lo que necesitamos es más profundidad. Es que las personas se metan en lo que realmente están haciendo. Así es. Y no lo manejen en la superficialidad. Así es. Pero la realidad es que para eso los empresarios tenemos una responsabilidad mayor que a veces no la vemos, Alberto. Y te lo digo haciendo un mea culpa, porque a nosotros nos ha pasado muchas veces... ¿Y cuál es esa responsabilidad? Que nosotros tenemos la responsabilidad de transmitirle a nuestra gente el propósito de lo que están haciendo. Obviamente hay personas que a veces no lo van a captar por más esfuerzo que uno haga, pero uno tiene que hacer el esfuerzo. Y eso se ve en la cultura de la empresa. Te digo, nosotros hemos ido haciendo actos pequeños de tratar de unir a todo nuestro personal con su propósito. Por ejemplo, que entiendan por qué están empacando una caja de camarón con X cantidad de defectos. ¿A dónde va? ¿Quién la consume? ¿Por qué su trabajo es importante? ¿Por qué es importante que te vayas a tu casa y que igual pienses en el proyecto final? No que solo digas, ya mande el mail y ya. Porque hay un bien mayor. Hay un bien mayor. Hay un propósito mayor. Piensen cuál es el impacto que está haciendo. Hacerlo bien, ¿no? Yo diría sin defectos. Pero la realidad es que ellos no pueden ser adivinos. Porque a veces cometemos el error de no comunicar nuestro propósito como empresa. Y nos pasa, no es un pecado, porque estamos en el día a día tratando de que la empresa funcione. Sin embargo, el resultado que tendría si le dedicáramos más tiempo o más esfuerzo a hacerlo, te aseguro que es superior. ¿Es una profesión compleja la de, compleja y demandante la de CEO? Te diría que sí, pero también es... Pero tú la disfrutas. Sí, tiene sus retribuciones. O sea, el detenerte, porque hay que detenerse, cosa que a mí me cuesta. Para mí es un reto hacerlo. Yo tengo que crearme tiempo y un esquema para detenerme a analizar lo que hemos hecho. Porque muchas veces estoy, obviamente, en el tema de exigir y exigir y exigir. Avancemos, avancemos, avancemos. Tienes que detenerte a ver cuáles son las retribuciones que tiene tu trabajo. ¿Cómo ha avanzado tu gente? ¿Cómo estabas el año pasado y cómo estás ahora? ¿Cómo estás hace tres meses y cómo estás ahora? Uno a veces tiende a ver el vaso medio vacío en vez de medio llena. ¿Y qué tan abierta eres al feedback? ¿Has aprendido con el tiempo? He aprendido. He aprendido con el tiempo. Debo aceptarlo. He aprendido con el tiempo. Porque, inclusive, yo soy muy abierta al análisis de la situación. ¿Ya? A no, como dice Boris, mi esposo, no te preocupes, ocúpate. Entonces, realmente lo aprendí. Y es, no llores sobre lo mojado. Ya, ok, pasó. ¿Qué vamos a hacer para solucionar? Eso se me hace más fácil que el feedback. He tenido que aprender a entrenarme a escuchar el feedback. El feedback. ¿Hay algo que dirías, ya ahorita mirando la historia de tu empresa, que hubieses hecho distinto? Sí. Me demoré en contratar personas de calidad. Capital humano de calidad, perdón. Personal capacitado. Bien, esa es una evolución que quizás una persona que es emprendedora, empresaria, llega un momento que tiene que tomar la decisión de ser más CEO y delegar más y afincarse. El problema es que el timing sí importa. Porque te puedes dar cuenta muy tarde. ¿Ya? Entonces, sí es importante en qué momento lo haces. En qué momento tomas la decisión de decir, ok, necesito ayuda. Porque solo no me alcanzo. Ese es un buen consejo para quienes nos están observando en CEO Talks, ¿no? ¿Verdad? Veo ahí dos temas claves, ¿no? En la historia de tu empresa. Un tema clave es la búsqueda de recursos. Así es. Que le dio un giro importante. Y el otro tema es la estructura, la consolidación organizacional. Sí, porque, o sea, realmente no tener tiempo para pensar en la parte estratégica es un riesgo más alto a contratar personas que te ayuden a lograr los objetivos de la compañía. Excelente, excelente definición. Hablemos un poquito de ti. Nacluc, Verónica Dajit, Verónica Dajit, Nacluc, ¿cómo están ahí? Bastante ligados. Bastante ligados. ¿Qué hace Verónica Dajit cuando no hay Nacluc? A ver, me fascina estar con la familia. Soy una persona muy familiar. Me encanta cocinar para mis 30 familiares. Si son 40, bienvenido sea. Me encanta estar en la casa haciendo una parrillada, escuchando música. Me fascina pintar. Estoy tratando de tomar el hobby de leer. Tengo muy buenas compañeras empresarias, amigas empresarias que me recomiendan muchos libros que me muero por leer. Creo que eso es algo clave también en la vida de un empresario. Relacionarse con personas que te alimenten el alma, tanto en conocimiento empresarial como en desarrollo personal. Eso es muy importante, muy importante. Y eso, te diría que la familia. Te puedo decir el deporte porque también hago deporte. Me encanta hacer Insanity, me encanta jugar pádel y este tipo de deportes, pero más es el tema de estar reunida con la familia. Te diría que ese es mi mayor hobby. Y tienes una familia linda, que tiene unos valores y unas tradiciones interesantes. Sí, y bueno, mi familia es grande, la familia de mi esposo es grande y nos encanta tenerlos en la casa. Mira que nosotros tenemos una hija, ya tiene 20 años, está estudiando fuera. No tenemos pequeños niños, pero la casa nos encanta tenerla llena. Fantástico, qué lindo. De cara al futuro, ya hemos hecho un recorrido de la empresa. ¿Cuáles son tus planes de futuro respecto de Natlook? Bueno, nosotros tenemos una proyección de crecimiento bastante exigente. Natlook tiene una planificación de mantener unos niveles de inversión cada dos años que le permita un crecimiento. El mercado está creciendo. Los mercados internacionales cada vez demandan más. Independientemente de que este año ha sido un año un poco complicado, te diría, para todos los sectores, incluye nuestro sector, el tema de la recesión en Estados Unidos, la guerra de Rusia con Ucrania, y todo este tipo de cosas han complicado la situación. Sin embargo, dentro de eso mismo se crean oportunidades nuevas y mercados nuevos a los que uno tiene que buscar llegar. Natlook va a seguir una proyección de crecimiento, va a seguir una proyección de contratación de personal. Para el próximo año, si Dios quiere, se espera crecer un 20%. Sin embargo, también tiene proyectos de integraciones verticales, camaroneras, oficinas fuera del país, pero son cosas que todavía se están evaluando. Y en este crecimiento, ¿cuál es el crecimiento personal tuyo? Bueno, primero es, ya este año ya empecé obviamente a delegar y tener menos actividades operativas, mantenerme únicamente como CEO, ya en un plano más estratégico, y empezar a ver proyectos nuevos. Muy aparte, yo tengo proyectos familiares que ya me toca emprender, como te digo, no tenemos hijos, ya nos toca concentrarnos más en eso, antes de que se me pase el tren. Pero, bueno, y proyectos individuales que yo tengo aparte con mi esposo. Qué lindo. ¿Cuál es el sello personal que tú le imprimes a tu liderazgo? Te diría que es un liderazgo con conciencia, ya, es no hacer las cosas por únicamente cumplir. O sea, tienes que entender el desarrollo que tú le aportas a la empresa, pero más allá es, ¿cómo tú creces como persona cada vez que vas aprendiendo, cada vez que vas creciendo en una compañía? Ya, no prepararte solo para lo que ese puesto te demanda, sino prepararte para lo que quieres ser. Entonces, trato, trato de proyectar eso en cada una de las personas que trabaja conmigo, sea que a la larga se queden con nosotros o no, pero tienen que entender que su objetivo de vida va más allá de esa actividad específica que están haciendo o de ese mail que están enviando. Y, de alguna manera, tú lo que buscas también es que ese equipo de colaboradores directos que te reportan o con los que tú trabajas también sean líderes de su propia vida. Obviamente, obviamente. Sobre todo, mira, por ejemplo, en nuestra empresa el 80% de las personas son mujeres, mujeres trabajadoras en una, en un, te diría que un ambiente exigente, porque la industria, tanto nuestra industria de pesca y agricultura como la agrícola, es una, es una industria muy exigente y requiere mucha, mucha mano de obra de mujeres que salen de su casa, 7 de la mañana, regresan 5 de la tarde, 6 de la tarde, a veces hasta 7 de la noche, y tienen una situación donde sus hijos se quedan solos en sus casas, algunos alcanzan cupo en los colegios o no. Entonces, ahí es un tema, cuando yo te hablaba del tema social. Hay mucha sensibilidad de usted. Yo siento que tengo un compromiso social de que estas mujeres tengan su oportunidad de vida, de mejorar su vida. Y, asimismo, poder también inspirar a, tal vez, mujeres emprendedoras jóvenes que piensen más allá, que todos sus negocios pueden ser escalables, que piensen en un tema de escalabilidad, que piensen en cuánto ellas pueden aportar a su comunidad, cuánto ellas pueden aportar a las personas que trabajan. Si tuvieses que decirles a esas emprendedoras y a esas empresarias jóvenes alguna frase que las motive, algún quote personal, ¿hay algo que les podrías decir? Bueno, no te lo diría solo para ellas, te lo diría para cualquier mujer, y lo voy a dirigir especialmente a las mujeres porque soy mujer. Primero, que sueñen en grande. A mí siempre me enseñaron a que, no sé, pues, que piensen en el universo para llegar a las nubes, pero que piensen grande. Y segundo, que las cosas no son fáciles, nada es color de rosa. Van a llorar, van a querer renunciar, van a querer dejar todo botado y salir corriendo. Pero lo que necesitan es llorar, gritar, volverse a parar y seguir adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Lindo mensaje. Gracias. Es lo que a mí me ha servido, te soy honesta. Quisiera cerrar esta, pero yo te digo, la honestidad y la transparencia es un valor. Ah, bueno, y hay algo que sí te puedo decir. Esto no es, esto es algo que no lo puedes hacer sola. Sola o solo, hombre o mujer, necesitas prepararte, sea con un psicólogo, sea con un coach, sea con un mentor. No lo puedes hacer sola. O sea, sola, tendrás momentos de soledad como los que te digo en el que saliste corriendo, lloraste, gritaste y regresaste. Pero necesitas... Un grupo de apoyo, personas de apoyo. Sí, más allá de las personas o el grupo de apoyo, necesitas es un guía, una persona que cuando sientes que tienes dudas no tengas vergüenza de preguntar. Nunca hay que tener vergüenza de preguntar, nunca hay que tener vergüenza de recurrir a alguien que sabe más que tú. Puede que no te guste lo que te digan, pero necesitas escucharlo. Muchas gracias. Mira, cuando creamos este programa que se llama CEO Talks, dijimos, tenemos que tener conversaciones profundas y auténticas. Y hoy se ha logrado. Me alegra, me alegra haber aportado en algo. Hemos fluido realmente en una conversación muy valiosa, de lado y lado, y creo que me voy muy satisfecho de la aportación que le hemos hecho a la comunidad empresarial. Quisiera cerrar con un ejercicio que siempre hacemos, que es decirte unas palabras y tú me vas a decir lo primero que se te viene a la mente. Uy, Dios. Es sencillo. Comenzamos por lo que más amas. Playas. El mar. Familia. Comida. Veo que se come muy rico en esa comida. Sí, bastante. Sentido del humor. Risas. Empresa. Familia. Camarón. Mundo. Mujeres. Compromiso. Liderazgo. Pasión. Hermano. Amigo. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Que sigas adelante con tu amigo, que es tu hermano, construyendo una empresa con pasión, poniendo el nombre de Ecuador en alto y siempre triunfando en los mercados internacionales. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Alberto. A ustedes, amigos televidentes, no se pierdan nuestros programas de Ciotalks con conversaciones tan hermosas, tan profundas como la de hoy. Este programa llega a ustedes gracias al oficio de Zen Group, las mejores instalaciones para tus reuniones de negocios, conferencias y coworking, ubicados en el corazón de Urdeza. Zen Group. Zen Group. Gracias por ver el video.